Todos estos trastornos que hemos tenido que dar, intervención policial, ¿no es usted por casualidad? No, no, la mansión gorda, te juro, yo ni ahí, ni ahí. No me diga calificativos ni adjetivos impertinentes, porque no se los voy a tolerar. Y le digo desde ya que si vienen a investigar algo, no se le vaya a ocurrir contar que su moto vuela y que se fue a la prehistoria. Porque se va usted y la moto a la prehistoria. Pero, pero, ¿qué tiene que ver la moto? Tiene que ver porque... Tiene que ver porque acá soy yo que doy la sombra. Tiene que ver porque está pésima y con la puta papá que no se tiene. Májole la dulce, la fichada, sí. Ay, ay, ay. ¡Qué día, señor! Porque los chicos tienen miedo y cuando llegue el padrino los va a encontrar acá, que no hay problema. Claro, sí. ¿Ustedes saben que mi comadre tenía poderes parasimétricos? Era merdium. ¿Cómo merdium? ¿Será médium? ¿Medium? Eso mismo. Ella trancaba la puerta, se sentaba frente a una mesa de tres patas. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué de tres patas? Porque una la usaba para trancar la puerta. Y la se sentaba ahí, frente a la bola, y ahí empezaban a salir los expertos por todo. ¡Espectros! ¡Espectros! Digo yo, usted por curiosidad nunca se miró la bola. No, 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 ella no permitía que se acercara a nadie. Más le voy a decir, usaba una lechuza acá arriba. Que le servía para hacer callar a la gente que estaba esperando ahí en la sala de espera, ¿no? Dígame una cosa, señora. ¿Usted no tiene miedo de esa sensación? No, yo no tengo miedo. Esta es el soliasis. Yo no tengo miedo a nada. Yo lo oigo a usted y me galvanizo. Voy a lavarme la cara, con permiso. Está ocupado. Nuestro director está quitando el mal de ojo al espijo. Hablá ahora, hablá si sos guapo. Aprendo dónde fallamos Elaine y yo. Usted lo entiende, ¿no? Dos personas. Señor de la nata. Sí, sí, lo escucho, doctor Quintor. Necesito que me atienda un minuto. Pero, ¿cómo? ¿Lo estoy atendiendo? Es mal, estoy dando pelota, doctor Quintor. Ya, ya, ya. Señor de la nata. Estos anteojos no se los podemos regalar a nuestros clientes. Vamos a ir todos presos. No, no, ¿qué está diciendo? ¿Por qué? Cuando vengan... Lo van a muertar. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen casco? Porque no tienen ropa. Alucinante, loco, matás con el esquí de la leche. Estoy practicando con el esquí de la leche precisamente porque deberemos viajar con otro benemérito, señor director, a Estados Unidos, ¿verdad? Porque yo deberé interpretar el rol de Bart Simpson. Es loco, matás, ¿eh? Pero escuchá una cosa, no me dejen afuera, loco, escuchá. Yo podría ser de Homero, como es medio vago como yo, ¿viste con él? No, 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 me lo estoy atendiendo porque Homero es nuestro benemérito, señor director. La gobernante es Marge, la esposa de Homero, ¿verdad? Y luego van los chicos atrás, todos, ¿sabes? Y pero, pero de... ¿Dónde se va a limpiar la cama? De riesgo. ¿No me tuvo un acoso sexual en un... Sí, una vez. Un acoso sexual en un ascensor, con un hombre solo. ¿Desconocido? No, el ascensorista. Lo agarré así, le dije, si abriste, mato. Ay, si me voy a buscar un tranquilizante, le voy a pedir a la enfermera. Y yo, y yo otro, y yo otro. Oh, 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 vigilancia, vigilancia. Espere, no sea miedoso. Espere que lo vacuno. Yo creo que a la enfermera habría que pedirle también un tranquilizante para que se lo pongan. Hola, Alex. La voz, colocando abajo. Mi amor, ¿dónde estás? No te pongas de ahí. Está abajo. Está muy bien, ¿eh? Muy bien, está colocando muy bien. Pero bien. Mi extraordinaria señora, ¿usted me creería si yo le digo que eso es verídicamente cierto lo que se comenta del ascensor? La música, sus palabras. Porque a mí cuando entro y se cierran las puertas... Sí. ...me provoca una cierta hidrofobia. Eso, eso se arregla con un bozal. Usted debería ponerse uno. Así por lo menos deja de hablar un rato. ¿Qué trabajo será? ¿Cómo? Oye, la patricia me dijo confidencialmente y a viva voz que ese instituto es para relajo. ¿Cómo relajo? ¿Cómo relajo? ¿Será relax? ¿Relax? Esa cosa, ahí hace la bicultura. Sí, sí. Ahora cuando la columna le pincha al ártico, ahí se produce lo que es llamado hernia de disco, que produce su salida por medio del faz o caseta. Es la reencarnación del centauro, solo que es caballo de los dos. ¿Qué es lo que no entiendo yo? La ecología es la ciencia que estudia el problema del eco. O sea, que el eco proviene del vacío que se provoca a la intemperie del esófago. Un ejemplo. Sabiolo, olo, 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 olo. Porque hay una reverberancia según el señor Héctor Pascale. Escucháles. Cucharita, ita, 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 ita. Sor, vete. Este, este, este. ¡Vete! 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 Tenido que te metas. ¡Vete! Si necesitan, por favor, en la plaza un monumento a Sancho, no olviden que nosotros ya tenemos el burro. Es la sonrisa.